¿Cómo le irá en el amor a los signos del Zodíaco? ¿Cuáles serán los signos que tendrán buena suerte en el amor para el próximo año? Otra vez los... Por el elemento, ¿no? Empecemos con los elementos fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. ¿Cómo les va a ir a este grupo de signos de elementos fuego? ¿Fuego, pasión, habrá amor? En el amor vamos a tratarle dos cartitas. El dos de copas, como ya lo hemos mencionado, son signos de fuego. Dos de copas para los soldados, el amor de su vida. Para los casados, el dos de copas representa como que se van a afiantar el pensamiento constante de estar juntos, de pasear, de sentirse amados, de trabajar juntos. Es como que el amor para los elementos fuego va a ser lo principal y sobre todo la tendencia a avanzar también con los tres aspectos diferentes. Vamos con el otro grupo, que son los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. A ver, vamos a ver, Tauro, Virgo y Capricornio. Aquí se muestran dos arcanos mayores. En el amor muchos llegan al altar después de muchos pleitos de mucha gente comprometida y como que por ahí se van a mejorar bastante. Sale la justicia divina y también los que están de repente matrimonios separados se vuelven a dar un chance. ¿Por qué? Porque como que la llamita del amor siempre estuvo ahí, pero la maldad del tercero lo espantó. Y la llegada de una criatura a uno de estos signos va a ser la tendencia. Ahí está el embarazo, un hermoso caballo de oídos. Atentas entonces, atentos los nativos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Se puede venir un embarazo. Vamos con los de signo aire. Géminis, Libra y Acuario. ¿Cómo les va a ir en el amor? ¿Tendrán suerte o no en el amor en este 2022? Bueno, algo está pasando. Es que estoy sacando de aquí, no dije, no, acá está saliendo feo, y sale feo, voy a sacar del centro. Vamos a ver. Y algo, algo. El luz de bastos y la luna me señalan penas de amores. Me sale como que de alguna forma gente que no quiere verlos casados o quiere verlos delinches o quiere verlos estancados en una soledad constante. Cuidado también con la luna. La luna siempre marca la maldad en cuestión ya de la hechicería. De repente, queriéndote de alguna forma cortar ese lado sentimental que ya muchos nativos de estos signos, sobre todo queriendo ya llegar al altar, es como que muchos matrimonios se pueden quedar ahí en el altar, desgraciadamente, por la maldad de terceros. Cuando salen los solos, quiere decir que si te presentan oportunidades económicas que tendrás que elegir entre tu pareja y el trabajo, o de repente la familia y el trabajo, y tendrás tú que de repente dar ese paso decisivo, ya luego tendrás que hacer el sacrificio de llevárselo, ¿no? Pero se enfrenta a un año sentimental muy fuerte, lo hemos visto en los presagios, por el periódico, lo he visto ahora acá y lo he visto por todos lados. Así que hay que tener cuidado. Entonces, es posible que sí, Pazia Matista, es muy certera. Y vamos ahora con los nativos de los signos de agua, que son Cáncer, Scorpio y Pisces. ¿Cómo les irás a ellos en el amor? Vamos a ver, oros. Ahí les va bien. El basto de cabeza. Y un rey de oro. Cuando se junta uno de bastos y un rey de oro, los dos están mirando, por eso es que se voltea la carta. Entonces, quiere decir sociedades o sentimientos, gente de mucho cariño, algún apoyo, una relación entre un hombre mayor y una mujer menor, pero por cariño, no por dinero, porque el dinero está a la espalda de ella. Entonces, también puede ser la llegada de una hija que no ven hace tiempo. Pero en el amor, los escorpiones, no se visualiza mal. Al contrario, veo que también cuando sale una sota de vaso de cabeza, quiere decir la llegada de una persona ausente que no ven hace tiempo o la llegada de una criatura también en el hogar de Scorpio. También puede ser un proyecto que en familia puedan crear y puedan unirlos mucho más. No es un mal año para los nativos de Elemento Agua, como Cáncer, como Pintis, como Scorpio. Así que tienen que aprovechar porque va a ser un año muy duro, pero al mismo tiempo exquisito, tanto en amor como en trabajo. Muy bien. Solo los que somos el signo aire, ¿por qué? Pero bueno, así es la vida. Pero uno puede hacer su destino también.